Y debemos decirlo, nosotros no estamos dispuestos a la confrontación, no vamos a caer en este encontronazo entre ciudadanos. Por eso estamos nosotros aquí, como lo decía libremente, aquí no hubo movilización de autobuses, aquí no hay movilización de nada, aquí cada quien llegó por sus propios medios. Aquí estamos realmente los trabajadores, la sociedad civil que ha sido afectada y por eso es que vamos a tener que presentar entonces un pliego petitorio, un pliego petitorio que hemos armado, en el cual le vamos a pedir al gobierno del estado y a la gobernadora que escuche, que se siente con nosotros a un diálogo.